Fiesta Mayor de Chalhuanca, Apurímac, Señor de Ánimas Así Costumbres del Parú Lauro Baje Osorio Recorriendo por las rutas de Apurímac Señor de Ánimas de Chalhuanca, qué bonito es tu fiesta Señor de Ánimas de Chalhuanca, qué bonito es tu fiesta En el corazón de Apurímac, Fiesta Mayor Conocido En el corazón de Apurímac, Fiesta Mayor Conocido Señor Saúl Boluarte Y esposa Elena Contreras ¡Salud, salud! Jacinto Quispe y esposa Felipa Mamani por Chalhuanca Señor de Ánimas de Chalhuanca, qué bonito es tu fiesta Señor de Ánimas de Chalhuanca, qué bonito es tu fiesta En el corazón de Apurímac, Fiesta Mayor Conocido En el corazón de Apurímac, Fiesta Mayor Conocido Ricardo Soller por Pampayac, Adriel Sierra por Abancay, Marquitos Vega y Maniscar Azul Cuchayayqui ¡Vamos, Chutacha! ¡Así vamos, Jesús! Señor de Ánimas de Chalhuanca, qué bonito es tu fiesta Señor de Ánimas de Chalhuanca, qué bonito es tu fiesta ¡Duruchayquipas, kun duruchayu! ¡Durero y quipas, kun batayu! ¡Duruchayquipas, kun duruchayu! ¡Durero y quipas, kun batayu! Señor de ánimas Te saludamos Todos los apulimeños Así, con cariño Te saluda Cajor y una marca Con corazón Señor de ánimas De Chalhuanda Qué bonito es tu corrida Señor de ánimas De Chalhuanda Qué bonito es tu corrida Toro te quipas Con duro chayo Torero te quipas Con duro chayo Torero te quipas Con duro chayo Torero te quipas Con duro chayo Orgullo de Apulima Así ¡Gracias! 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 Pablo Jajia Osorio En el parquecito Así ¡Gracias!